Me cuesta tanto respirar, con solo imaginar Que un día no vas a estar, que empezaré de cero Con este amor sincero Sigo saliendo a caminar, por aquel lugar Donde sin pensar, tocaste mi mano Y me robaste un beso Amor mi corazón es tuyo, definitivamente tuyo No te das cuenta de que cuando tú no estás aquí Yo sufro y me destruyo Amor mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo Dime por qué me haces llorar Si no hay necesidad, de que pises mi orgullo El aroma de mi cabeza en tu cuerpo El sabor de mis besos en tus labios Fue que cuando te besé fue tan intenso Que duró que alguien más pueda borrarlo Ya no digas nada, quédate en silencio De nuevo discutir sería perder el tiempo Soy adicto a ti, guárdame el secreto Quiero que me desnudes, amame de nuevo Amor mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo No te das cuenta de que cuando tú no estás aquí Yo sufro y me destruyo Amor mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo Dime por qué me haces llorar Dime por qué me haces llorar Si no hay necesidad, de que pises mi orgullo Mi amor mi corazón es tuyo Amor mi amor Amor mi amor Maraisal 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 Mamos Quédame Tu marines Chiquipo, chiquipo Si te vas a quedar, entrega todo Si no sabes amar, encuentra el modo Si te vas a marcar, que sea bien lejos Si vas a regresar, no pongo esperado Mi corazón es tuyo, definitivamente tuyo No te das cuenta de que cuando tú no estés aquí Lo sufro y me ves tuyo Amor, mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo Dime por qué me haces llorar Si no hay necesidad de que pises mi orgullo Amor, mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo No te das cuenta de que cuando tú no estés aquí Lo sufro y me ves tuyo Amor, mi corazón es tuyo Y se nos dio Y se nos dio Por fin Morir Y quién La daño Lindo, lindo, lindo Pégate de mi mambo Definitivamente tuyo No te das cuenta de que cuando tú no estés aquí Lo sufro y me ves tuyo Repite Amor, mi corazón es tuyo Definitivamente tuyo No te das cuenta de que cuando tú no estés aquí Gracias.